Amigos de Pedagogía MX, bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la didáctica y también vamos a abordar términos como herramienta didáctica, recurso didáctico, estrategia didáctica, etc. No olviden darle like a este video, comentarlo y suscribirse a este canal Pedagogía MX. Cuando nosotros estamos hablando de didáctica, siempre lo relacionamos con la escuela, con la enseñanza y el aprendizaje. Y sí, efectivamente, la didáctica está muy ligada al ámbito educativo. El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del alumno. La didáctica es el conjunto de procedimientos y técnicas destinada a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, es decir, disciplinas como matemáticas, geografía, español, que aunque entre ellas no tenga nada que ver, la didáctica busca la manera de adaptarse a cada una de ellas. La didáctica no se preocupa tanto por lo que va a ser enseñado, sino en cómo va a ser enseñado. Etimológicamente, la palabra didáctica se deriva del griego didaskén, que significa enseñar, y tekne, que es arte. Entonces, se puede decir que la didáctica es el arte de enseñar. De acuerdo con Nery Si, la palabra didáctica fue utilizada por primera vez en 1629 por Ratke en su libro Principales Aforismos Didácticos. Sin embargo, el término fue consagrado por Juan Amos Comenio en su obra Didáctica Magna publicada en 1657. Se pueden dar cuenta que la palabra didáctica ya existe desde hace cientos de años. Entonces, se puede decir que la didáctica es el arte de enseñar, y como arte dependía mucho de la personalidad y la forma de enseñar del maestro. En ese tiempo, la didáctica no tenía tanta importancia como la tiene hoy en día. Después fue conceptualizada como disciplina, prestándose a investigaciones referentes sobre cómo enseñar mejor, dado que la didáctica hace referencia a todas las técnicas y procedimientos aplicables a todas las ciencias o disciplinas. Pero también hay que tener en cuenta que la didáctica se divide en dos, didáctica general y didáctica especial o específica. La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. Es decir que la didáctica general está prácticamente en todo y en cualquier ciencia. No importa si es matemáticas, historia, español, la didáctica general ahí va a estar. La didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. En este caso la didáctica específica o didáctica especial, dependiendo de la materia que se esté viendo, es que va a adaptar sus técnicas. Para cada una de estas materias existen procedimientos y formas de enseñar diferente, entonces la didáctica general, como su nombre lo dice, es aplicable a prácticamente todas las disciplinas, mientras que la didáctica específica sí diferencia cada una de estas para adaptar las mejores técnicas de acuerdo a cada una de ellas. Dentro de la didáctica existen varios conceptos, uno de ellos es la herramienta didáctica. Son todos aquellos instrumentos con los que cuenta un docente que puede hacer uso mientras está dando la clase, puede ser de un tema en específico y gracias a esto puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos de las herramientas didácticas pueden ser herramientas digitales como la plataforma Zoom, que ahorita está muy de moda para las clases en línea, la plataforma Encarta, EducaPlay, Math Silenia, entre otras. Otra palabra muy relacionada a toda esta temática es recurso didáctico y este término está muy ligado a las herramientas didácticas, pero se puede decir que sí hay una diferencia, tan siquiera mínima, pero sí hay una diferencia entre el recurso didáctico y herramienta didáctica. El recurso didáctico es aquel artefacto destinado para un fin en particular. Sirven para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo la enseñanza y aprendizaje del mismo. A su vez facilita la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. Regularmente los recursos didácticos son todos aquellos que emplean los docentes. Ejemplo de ellos puede ser un plumón, el pizarrón, el proyector, la computadora, etc. Después tenemos estrategia didáctica. Es la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas, las actividades, tácticas, etc. que puede emplear con el fin de cumplir los objetivos educativos. Ejemplos pueden ser un mapa conceptual, un diagrama, esquemas, mapas mentales, etc. Ya después en otro video vamos a hablar más específico de estas estrategias didácticas. Y otro término muy relacionado a toda esta temática es el material didáctico. Es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales didácticos pueden ser comprados o pueden ser hechos por el docente, dependiendo la materia, la edad de los alumnos y en particular los fines que se quiera cumplir con este material. Ejemplos pueden ser dados, cubos de figuras, abaco, etc. Y a manera de conclusión, la didáctica es aquella disciplina que se encarga de buscar los mejores procedimientos, las mejores actividades, las mejores estrategias y en general las mejores formas de enseñar. Independientemente de la materia, puede ser adaptada a la edad de los niños, a la materia que se esté viendo, al tiempo que se tiene para ver cierto contenido, etc. Y pues bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado claro el concepto de didáctica. También los otros términos que vimos que fue herramienta didáctica, recurso didáctico, estrategia didáctica y material didáctico. No olviden darle like a este video, comentar y suscribirse a Pedagogía MX. ¡Gracias!